Bien, buenas tardes, este, pues mi plática que lleva por título la autofensación y la canonicultura, pues primero que nada debo de agradecer la invitación que me hace con agua 21 y también quiero agradecer la invitación que me hizo desde hace buenos días Alberto Soto al respecto, ¿no? Entonces, este, lo que yo voy a mostrarles ahorita en los próximos 25, 30 minutos es, pues, algo de lo que se sabe y lo que sucede con el fenómeno de la autofensación en un contexto general y mundial y luego cómo, qué es lo que ocurre con este fenómeno ya dentro de los estantes de cultivo. Entonces, este, vamos a ver, por ejemplo, el concepto de lo que es autofensación. Nosotros si realizamos una literatura nos vamos a encontrar el concepto de autofensación crítica, autofensación antropogénica o antrópica. Y bueno, lo que puedo decirles es que este fenómeno es la causa más común y que afecta más a los cuerpos de agua continentales y costeros del mundo. ¿Por qué? Porque se deteriora la calidad del agua. Entonces, este, la autofensación es un fenómeno, pudiéramos decir, añejo, o sea, que ya trae, traemos antecedentes y estudios desde la década de los 50 y los 60 del siglo pasado. El meollo o la raíz de la problemática de la autofensación, pues tiene que ver mucho con esta gráfica que les muestro en este, en esta diapositiva. Aquí lo que se ilustra es la huella del nitrógeno en el mundo, desde el año 1850 hasta el año actual, hasta el 2021. Y bueno, la problemática de raíz es que estamos generando los humanos, así como generamos una cada vez mayor huella de carbono, estamos generando también una huella de nitrógeno cada vez más grande. Y esto tiene que ver, pues, con la producción de alimentos, principalmente, ustedes pueden ver ahí que la huella está creciendo. Y que bueno, este, alimentos es la principal parte de la huella de nitrógeno. Luego tenemos los bienes y servicios, y también tenemos la contribución de la producción de energía. Esa energía que ocupamos para transportarnos y para muchas industrias, que es la quema de combustibles, también produce emisiones de nitrógeno. Entonces, este, todo esto lo que provoca al final es que termina haciendo crisis en los cuerpos de agua. Este, esta otra gráfica nos ilustra qué ha estado pasando en los últimos, este, cincuenta, cincuenta, cincuenta años. O sea, los síntomas de la eutrofización se empezaron a evidenciar desde la década de los cincuenta y sesenta, pero en los países desarrollados. Mientras que en los países de desarrollo, pues, este es un fenómeno que empezó a ocurrir ya más bien en los noventa y en el dos mil diez y actualmente. Y bueno, esta gráfica lo único que nos dice es que cada vez que crece más la población, pues, tenemos más los síntomas presentes de la eutrofización. Ahí tenemos que está subiendo, este, el número de la población humana, pero también está creciendo la producción de fertilizantes y está creciendo también las emisiones de óxido de nitrógeno por la quema de combustibles. Todo eso va de la mano. Lo que aparece en el lado derecho, pues, es, este, en el eje del lado derecho aparecen los teragramos de nitrógeno que estamos generando. Y bueno, es como hablar de los millones de toneladas métricas que producimos los humanos al respecto. Este, primero comenzaría por decir que la eutrofización, sin embargo, es un proceso natural. Este, muchas, algunas costeras, algunos lagos, experimentan la eutrofización de manera natural, pero lo que se sabe es que esto ocurre al paso de varios cientos o miles de años, o sea, en el tiempo geológico, más bien. Aquí pueden ver ustedes, en esta lámina, cómo era el escenario del canto, teníamos las selvas o los montes, y los ríos, pues, te descargaban hacia las aguas continentales, costeras también, este, además de sus aguas, este, compuestos de nitrógeno, fósforo y silicio. Este nitrógeno, fósforo y silicio, en la columna de agua costera, lo que provoca es que suba la tasa de fotosíntesis, y por lo tanto se produce más materia orgánica. Y esta materia orgánica va bajando en la columna de agua, y ahí pueden ver ustedes, en color morado, que se va formando una pequeña masa de agua que está baja en oxígeno, ¿sí? Entonces, el proceso natural de la eutrofización no es otra cosa más que ese aumento en la producción de materia orgánica que ocurre, dice, en la evolución de un ecosistema acuático en el tiempo geológico. Entonces, eso lo podemos ver sobre todo más en las lagunas costeras, en los esteros y en algunos lagos del mundo. El otro fenómeno que también es natural y que contribuye a la eutrofización es el de las surgencias costeras. Las surgencias costeras no es otra cosa más que ese levantamiento de las aguas del fondo, que suben hacia las aguas superficiales por el efecto de la rocación de nuestro planeta, de la Tierra, y un patrón de viento dominante, por ejemplo, en el hemisferio norte, un patrón de vientos que viene del norte, y que lo que hace al chocar contra la costa y la plataforma continental, pues provoca una especie de corriente, una corriente que se llama transporte de Eggman. Ahí lo pueden ver ustedes en las flechas azules. Al desplazarse esa masa de agua, por ejemplo, aquí en el Golfo de California, desde la plataforma continental hacia adentro del Golfo de California, hace que se desplacen las masas de agua del fondo y se levanten hacia arriba. Y la problemática es que las aguas del fondo, pues, vienen con un mínimo de oxígeno. Si no vienen, así vienen con mínimos de oxígeno, de manera tal que suben hacia la columna de agua y, por lo tanto, invaden la parte superficial con aguas bajas o deficientes de oxígeno. En el mundo, este es un mapa que nos ilustra un registro del 2018, se publicó en la revista The Science, por ejemplo, se demostraba que tenemos en el mundo identificados 415 sistemas costeros eutróficos e hipóxicos. Hipóxico quiere decir bajos en oxígeno. Y, bueno, aparecen como puntos rojos en la zona costera de los países de Estados Unidos, de los países europeos y de China y de Japón predominantemente. En Latinoamérica, en África, se presentan, pero de manera más dispersa, pero también lo que ocurre es que hay menos estudios y, por lo tanto, no se sabe si están ocurriendo en algunos otros sitios. México, si lo ven, aparece solamente con tres puntos. Y no, la realidad es muy distinta. Tenemos mucho más retropización que la que se muestra en este mapa. De estas áreas que están documentadas, 169, hay 233 que representan motivo de preocupación y hay 13 que están en plena recuperación. Hay un buen ejemplo de los japoneses, en algo que le llaman ellos el mar Seto, en donde sí han logrado recuperar tomando medidas de restricción del aporte de nitrógeno y fósforo, han podido rehabilitar las aguas de ese mar. Otro asunto relacionado con la eutrofización es lo que se conoce como desoxigenación oceánica. La desoxigenación oceánica no es otra cosa más que la disminución del oxígeno, pero no en las aguas costeras, sino ya en mar abierto. Y esto se sabe que está ocurriendo en los océanos tropicales y en el Pacífico Norte. Y bueno, aparte de que ocurren estos mimos de oxígeno por el aporte exagerado de nutrientes, por las actividades que realiza el ser humano, también se ha notado que está disminuyendo el oxígeno precisamente en los océanos tropicales, o sea, en mar abierto. Y bueno, lo que no sabemos todavía no se sabe, lo reconocen los autores de este artículo. Esto se publicó en el 2011, y la realidad es que hay pocos trabajos que lo han demostrado esto, pero es un hecho. No es clara si esta es una tendencia de largo plazo o no periodista, que se relacione con el cambio climático, o es el resultado de procesos cíclicos naturales. O sea, no sabemos bien a qué se debe esta desoxigenación oceánica mundial que ocurre en las áreas tropicales y en el Pacífico Norte. Esta es una de las interrogantes que tiene que ver con la temática de autofización. La autofización antrópica, aquí se ilustra, por ejemplo, ya tenemos la misma lámina de hace rato, pero ahora con la presencia de industria, con agricultura, con urbanización, más población, vehículos, etcétera. Y bueno, aquí ya se habla de una sobreproducción de materia orgánica que es inducida por el aporte de nitrógeno y fósforo. Y esta puede ocurrir en horas, días, meses o años, porque se han visto manifestaciones que ocurren en unas cuantas horas y tenemos casos documentados de que se ocupan meses o años para que esto se dé. Vean ustedes que la mínima de oxígeno, teníamos una masa de agua más pequeñita en color morado, aquí es más grande la que se presenta, ¿no? Entonces, pero la causa es la misma, es un aporte de nitrógeno y fósforo, sobre todo el que está funcionando como un combustible de este fenómeno. El fenómeno ha sido estudiado, repito, desde los años 90 del siglo pasado y bueno, la eutrofización marina en particular, pues simplemente se visualizaba como que a mayor carga de nutrientes nosotros tenemos mayor respuesta de los ecosistemas costeros y marinos. Y estas respuestas, pues son los cambios en la concentración de clorofila A, la producción primaria se aumenta, o sea, la tasa de conversión de CO2 a biomasa, pues aumenta drásticamente. Pero el oxígeno disuelto disminuye. Un poquito evolucionó esto ya a finales de los 90, casi para el 2000, en donde el fenómeno se vio que era un poquito más complejo, ¿no? Entonces, viene la carga de nutrientes y en muchos humedales, en muchos sistemas costeros, a veces se presenta una parte que se llama un filtro, un filtro natural. Entonces, luego se tienen las respuestas directas y se tienen las respuestas indirectas. Como respuestas directas, tenemos otra vez el cambio en la concentración de clorofila A, el aumento de la producción primaria, el aumento en biomasa macroalgal, el aumento en el cambio de las relaciones, de las concentraciones de silicio nitrógeno y de nitrógeno fosco. Y por lo tanto, esto produce lo que todos conocemos como los crecimientos algales nocivos, tóxicos, también conocidos como marea roja. En cambio, la respuesta indirecta que ha sido menos entendida es se dan cambios en toda la comunidad bentónica, en la diversidad del hábitat, el contenido de carbono orgánico en los sedimentos, la transparencia del agua, etc. Entonces, es una línea de investigación que trabajan muchos grupos en el mundo para entender qué ocurre con este fenómeno. Las características en común que tiene la eutrofización. Esencialmente son cinco las características. La primera es que hay un aumento de la turbidez. La segunda es que hay una caída del oxígeno disuelo. La tercera es que hay un aumento muy evidente de las concentraciones de nitrógeno y fosco, principalmente de nitrógeno como amoníaco o como nitrito. El cuarto es un aumento en la materia orgánica. O sea, aumenta la materia orgánica, restos de organismos, sobre todo del fitoplancton y a veces del soplancton, se forman natas y llenas también de bacterias. Y el quinto es un aumento del fitoplancton. El fitoplancton termina siendo beneficiado transitoriamente. Entonces, ustedes pueden ver en esta lámina del lado izquierdo un escenario donde hay poco aporte de nutrientes y a la derecha un escenario donde tengo un exceso de nutrientes. Y va cambiando la situación, va cambiando la turbidez y esto va provocando poco a poco, sobre todo en el fondo, va provocando que el oxígeno vaya disminuyendo. Las condiciones que determinan la eutrofización esencialmente son cuatro. Aquí se resumen en estos cuatro puntos, ¿no? El primero de ellos, y es el motor de la eutrofización, es el aporte excesivo y la acumulación de nitrógeno y fósforo en áreas que además son reducidas en su circulación. ¿Sí? Son candidatas a este tipo de cuerpos de agua. Segundo, pues es el énfasis otra vez, la renovación limitada del agua, un mezclado vertical también que no se da en la columna de agua y esto restringe, dice, la distribución de los nutrientes y el fitoplancton. El tercero es una disponibilidad muy reducida del oxígeno disuelto para la respiración en las capas profundas o a veces, cuando es muy dramático el fenómeno, ocurre en toda la columna de agua. Se cae el oxígeno prácticamente en toda la columna de agua. Y por último, tenemos las condiciones meteorológicas que cuando se combinan con un régimen de mareas, mareas que llamamos coloquialmente mareas muertas, esto forma pues todas las condiciones para que se dispare este fenómeno. Entre las grandes zonas muertas a nivel mundial que han sido identificadas desde hace varios años, está lo que se conoce como zonas muertas costeras o oceanas. Aquí tenemos una de las más estudiadas que se da en el norte del Golfo de México. Está en la pura desembocadura del río Mississippi y ahí lo tenemos en las costas de Luisiana y Texas. Tenemos un área que abarca aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados. Es un área con bajas de oxígeno que incluso no permite las formas de vida que existían o que existen en el resto del Golfo de México. En el caso del noroeste de Sinaloa o del noroeste de nuestro país, el fenómeno ha estado presente de manera transitoria, yo diría, por cuestión de horas o de días, pero se han visto los síntomas. Aquí tenemos el caso de un reporte del 30 de octubre del 2019, en donde se habla de un estimado de 200 toneladas de peces muertos en el estero de Escuinapa. Tenemos este otro reporte del 3 de noviembre del 2019, en donde reportan mortandad de peces en los límites entre Sinaloa y Nayarit. Luego tenemos el caso de mortandad de camarón en granjas y bahías de Sinaloa. Aquí estamos hablando del 14 de octubre del 2020. Dice aquí una serie de factores se han combinado para que los niveles de oxígeno bajen en los cuerpos de agua, lo que ha ocasionado la muerte de especies marinas, dice el cesacín. Esto en angostura y guasave. ¿Por qué hay mortandad de peces en angostura y guasave? Esto dicen las autoridades. Tomado de línea directa, dice la cesacina directa para los acuacultores. Tenemos también de este año otro reporte que viene aquí del 13 de, ¿qué es esto? De agosto. Dice aquí, pescadores de Chamentla reportan mortandad de peces en estero, urgen autoridades a estudiar el caso. Entonces, como ven, es un fenómeno que se nos viene presentando aquí en la región de manera recurrente. Y yo digo que, por un lado, afortunadamente, se presenta solamente por unas horas o por días. y luego se repone el mismo cuerpo de agua, los esteros, pero sí lo tenemos presente. Y cada año, y parece que lo vamos a tener cada vez más. Aquí vienen datos o ejemplos donde se han medido registros de oxígeno disuelto menores a 3 miligramos por litro. San Mar, Santa María la Reforma, que aparece en algunos esteros de Santa María la Reforma, y otros esteros de Teacapán, en donde se han llegado a registrar valores de 0.8 hasta 0.6, ¿no? En el venadillo, por ejemplo, aquí. Estos son datos del grupo del CRIP Mazatlán de la pesca, ¿no? Reportados por Romero Beltrán en el 2017. De manera global, pues, yo diría que los eventos de mortandad masiva de peces por hipoxia, yo los he visto a lo largo de estos, que serán 30, 40 años, los miraba yo. Primero, en Patu y Chiricahueto, y el estero del Perigón, allá por el Cubiacán, por el lado de Naulato, en la Laguna de Alcata, en Sena del Pabellón. También los hemos visto recurrentemente en el estero del Infiernillo, aquí en Mazatlán, en esteros interiores de Ceuta, en Santa María la Reforma, en Oguira, Topolobanco y Santa María también han ocurrido, y desde luego en Teacapán. Entonces, estos se han presentado. Ahora, esto, pues, como vimos, también puede ocurrir dentro de los estanques de cultivo. Y, bueno, ¿por qué puede ocurrir? Pues porque se pudieran manejar, dijéramos, incorrectamente los estanques. Y me refiero a las tasas de alimentación, sobre todo. Pero no hay que perder de vista que el nitrógeno y fósforo pueden entrar por el alimento, pueden entrar por el agua que yo estoy bombeando o descargando del canal de llamada. Y también, desde luego, por la fertilización que yo hago. Y pudiera ser que no lo ocupásemos. Entonces, este es uno de los grandes problemas que ocurre con el manejo de la estanquería, ¿no? Que no conduzcamos el manejo del estanque a las condiciones favorables de la eutrofización. Y, claro, en un estanque, el nitrógeno y el fósforo pueden salir a través de los alimentos, pueden salir a través de los efluentes, pero también puede salir, sobre todo, el nitrógeno como amoníaco o como óxidos de nitrógeno por volatilización. Este, yo creo que es importante entender la dinámica rápido de lo que es. ¿Qué pasa con el oxígeno disuelto? Aquí, por ejemplo, en este escenario, la dinámica del oxígeno disuelto en un cuerpo de agua pequeño, háganme cuenta que yo tengo un estanque o una pecera, donde no tengo organismos. No tengo organismos, solamente tengo agua. Puede ser agua de mar o agua, agua de estero, etcétera, agua y salobre. Y vean ustedes el oxígeno disuelto como varía, se mantiene casi constante. Aumenta ligeramente en la noche. ¿Por qué aumenta en la noche? Porque tenemos las temperaturas más frías y por lo tanto, la solubilidad del oxígeno se incrementa ligeramente. Entonces, dijéramos que la dinámica de un cuerpo de agua donde no hay organismos va a mantenerse con ciertos valores y no se va a consumir el oxígeno. Pero ya cuando tenemos nosotros organismos, vamos a tener una variabilidad del oxígeno con las horas del día. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el día hay fototropos, hay organismos que producen oxígeno y por lo tanto, también podemos tener que se va a ir generando una competencia entre el consumo de oxígeno y su producción. Su producción por la fotosíntesis y su consumo por la respiración y la oxidación de la materia orgánica. Entonces, vamos a tener un pico que se va a presentar a mediodía o por ahí en las 3, 4 de la tarde. Ya cuando va cayendo la tarde, pues va bajando la tasa de fotosíntesis y por lo tanto se va, el oxígeno acumulado se va disminuyendo de tal manera que el mínimo se presenta en las madrugadas. Este efecto puede ser más notorio entre más biomasa tenga yo o más materia orgánica esté presente en mi estanque. Entre más materia orgánica tenga yo, esta subida y esta bajada va a ser más acentuada. De manera tal que si nosotros podemos llegar a un escenario extremo cuando tengo ya un exceso de organismo y o demasiada materia orgánica. Entonces, aquí ocurre lo que se llama la eutrofización crítica. Sí, que es cuando el flujo de nutrientes incorporados en la biomasa de las plantas es tal que la rapidez de producción de materia orgánica nueva excede, dice, a la rapidez neta del aporte de oxígeno. O sea, no alcanza el oxígeno respecto a la producción de la materia orgánica. Por lo tanto, esa materia orgánica demanda ser oxidada y echa mano de otros agentes de oxidación. Y ahí es donde vienen los problemas. Aquí tenemos también que en situaciones de noche, sobre todo, se nos pueden incrementar los niveles de amoníaco. Es uno de los otros problemas que se presentan. Se incrementan los niveles de amoníaco, que es un tóxico para los camarones y para los peces, sobre todo en las horas de la madrugada. Y bueno, podríamos resumir, pues, que la variabilidad del oxígeno en los cuerpos de agua someros y en los estanques de cultivo, pues, depende de la fotosíntesis, depende de la tasa de respiración que tantos camarones tengo yo por metro cuadrado. Y también depende del suministro de la materia orgánica, ¿sí? Y de los desechos que se generan. Pero si yo estoy agregando alimento en exceso y el camarón no lo estoy utilizando, pues, esto se me convierte a mí, me va a dar pauta a generar yo condiciones favorables para la eutofización. El cuarto punto es que yo puedo tener materia orgánica depositada de anteriores cultivos. Esto puede suceder también en muchos lagos o en muchas lagunas costeras. A veces la materia orgánica que provoca el problema está en el fondo. Está depositada. Y esta también demanda oxígeno. Y quinto, las condiciones climáticas que pueden agudizar. Un alerta para el que está cultivando y ya está en los meses finales por cosechar, pero si se presenta nubosidad, tengo poco viento y tengo mareas muertas, hay que tener mucho cuidado porque ahí tengo un cóctel que me va a llevar a mí a favorecer condiciones de eutofización. Tenemos luego la reacción clásica de química que nos ilustra cómo ocurre la reacción entre el oxígeno disuelto y la materia orgánica que aquí le pusimos la protoplasma al gano. Si ven la fecha que va de abajo hacia arriba que es la respiración, vean que el protoplasma al gano que está formado por materia orgánica y tenemos el nitrógeno metido en esa materia orgánica y el fósforo reacciona con el oxígeno y genera cuando hay condiciones genera CO2, nitratos y fosfatos. Ahí todavía no hay problemas. El problema es cuando estamos en esta situación en donde se acaban los agentes de oxidación baja el oxígeno a menos de 0.5 miligramos por litro y la materia orgánica reacciona como lo ven en la reacción 3 reacciona con los sulfatos. Ahí empiezan los problemas en la sulfato reducción. ¿Por qué? Porque la materia orgánica es oxidada por los sulfatos y produce sulfuros que son tóxicos también o ácidos sulfídricos que huele a huevo podrido y produce amonio o amonial. Una de las cosas que me llama la atención recientemente que seguramente creo que van a tener una charla sobre eso es el cambio en la estrategia de alimentación la cual en los últimos 10 años o 5 años se ha estado perfeccionando y se utilizan lo que se llaman alimentadores automatizados. Uno de ellos que me ha llamado la atención es el sistema que se llama ACU1 que registra el sonido del camarón cuando se alimenta y con ello se controla la alimentación se reduce el desperdicio de alimento y se evita el deterioro de la calidad del agua y estamos evitando la eutrofización con este tipo de sistemas. Por ejemplo en este paper publicado en el 2019 aquí utilizando este tipo de herramientas de alimentación podemos tener otras tasas de crecimiento y por lo tanto podemos tener mejores rendimientos en los cultivos. Similarmente este es otro paper donde también se demuestra algo parecido y se concluye que la tecnología de alimentación mejora dice la producción reduce la labor de alimentación pero impacta menos en el deterioro de la calidad del agua. Ahora bien yo lo que veo es que hay sistemas que son acústicos y no acústicos son semi-automatizados o son automatizados varios de ellos pero unos funcionan con un sensor acústico y otros no entonces hasta ahorita lo que yo he revisado veo que funcionan mejor los acústicos. Les recomiendo pues este artículo muy reciente desde el 2022 ya salió aunque estamos en el 2021 en donde se hace un review y se presenta esta tecnología que pues está disponible para el sector alcamaronícola y lo bueno de este review es que nos discute las limitaciones de la metodología y nos habla de los retos o mejoras que todavía hay que hacer para que esto fune mucho mejor. Con eso sí mi presentación y muchas gracias. Bueno culminó ya la plática la charla con el doctor Federico Páez y Gracias.